Y de una vez aprovecho para comentarles que estamos elaborando una iniciativa de ley para crear un instituto que devuelva de manera pronta y expedita todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos, que se le devuelva pronto al pueblo todo lo robado, porque se confiscan dólares y no se sabe a dónde va ese dinero. Entonces, va a haber un instituto, un Robin Hood o un Chucho del Roto, pero contra los corruptos. Ya ven que se confiscan joyas, se confiscan residencias. Hay por todos lados residencias, se confiscan ranchos, vehículos, carros nuevos de los más famosos, es tanta la burocracia que mucho de esos se echa a perder por los trámites y otras cosas desaparecen. Entonces, estamos buscando un mecanismo para que se confisca. Ahora, le vamos a pedir a la fiscalía que libere pronto los bienes de extinción de dominio y el instituto los asigna a un municipio, para una escuela, para un hospital, para un asilo de anciano, se le va a poner su placa. Presidente, ¿qué más son el dinero y los bienes del Chato Guzmán? Eso, por ejemplo, hay casas que se tienen bajo custodia de la fiscalía o de Hacienda y que por los trámites, por lo general esos bienes se deterioran, son saqueados o cuesta muchísimo el mantenimiento y no se hace nada con ellos. Entonces, eso se va a resolver. A ver, ya estamos creando el instituto, nada más que no le vamos a poder llamar, porque lo que queremos es cambiar hasta lenguaje, no queremos nada del lenguaje tecnocrático, de la jeringonza, de la tecnocracia, ya ven cómo nos invadieron también con esos términos. Tenemos que hablar con claridad, con buen castellano, con buen español. Algunos fifís que dicen de las letras o de la intelectualidad, cuando están escribiéndole algo para el pueblo dicen bájale. No, es súbele, escribe bien, que te entiendan. Si vas a decir la molécula cuando es la gasolina, si te entiende, ¿no es así? Y así muchas otras cosas de Hacienda, pero va a ser autónomo, independiente. Y estamos buscando el nombre, no es instituto para la administración de bienes decomisados, expropiados, expropiados, de procedencia ilícita, no, 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 instituto para devolver al pueblo lo mal habido, lo robado. Gracias. 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 Gracias.